Y con este tema saludamos a la cámara filmadora, video filmaciones, monarca, y con este tema saludamos Hasta El Salvador Florentino, hasta la Unión Americana Y yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo Y yo siempre he dicho, la envidia no es buena, porque el sol sale para todos Y yo no busco la fama, yo solo les quiero dejar un bonito recuerdo a mi gente bailadora ¡Eso! Y cuando llegues a la cima, nunca te olvides de adonde empezaste Y es de la música que alegra los corazones silenciosos Y la música que rompe fronteras El cepacito, el cepacito Y que suene bonito ese teclado Chino NG Y el éxito, no llega a tu puerta Tienes que salir a buscarlo El son Y así suena El chino NG El chino NG Y seguimos marcando la diferencia 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 Sabrosito oiga Y grábale bonito, filmaciones monarca La cámara que graba solito Y eso El poncín tiene mensuelita compadre El chino NG Sabrosito oiga Y eso Y con este tema saludamos A video filmaciones monarca Y eso Y grábale bonito, oiga Y con cintas de mensuelita Y con cintas de mensuelita Se me igual si es la chistita Que va a ser oscilosiste Que va a ser oscilosiste Se me igual si es la chistita Y con cintas de mensuelita Y con cintas de mensuelita Se me igual si es la chistita Que va a ser oscilosiste Que va a ser oscilosiste Se me igual si igual si es la chistita Y con cintas de mensuelita Y eso 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 Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y con este tema saludamos al Compatismo y la nueva generación Y está enamorada de mí Gracias por lo que me hiciste Gracias por dejarme así Otra andará conmigo Esta etapa es bonita Esta etapa es preciosa Y está enamorada de mí ¿Sabes de dónde se vino? ¿Sabes de dónde es su pueblo? Es de González Pérez Grande Qué bonita es su carita Qué bonita es su boquita Y está enamorada de mí ¿Sabes de dónde se vino? ¿Sabes de dónde es su pueblo? Es de González Pérez Grande Qué bonita es su carita Qué bonita es su boquita Y está enamorada de mí Y qué bonita es su carita Y está enamorada de mí La muchacha de Cochoapa Y llegó el sabor De las teclas mágicas Del chino NG ¡Guau! ¡Oh, Señor! ¡Gracias! Des broche Des broche ¡Due пу online! ¡Gracias! Y eso ¡Gracias!